Hola bicisillos de Arcade, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un unboxing de un pequeño aparatejo, tengo un poquito de vicio por comprar estas cosillas, que no es que tengan una gran calidad, pero que son de esos privilegios que te pega de vez en cuando, que son baratillos, y como no soy de comprar videojuegos, ya paso de consola, pues de vez en cuando siempre cae alguna cosilla de estas. Sabéis que tengo, por ejemplo, la Poukidi, que la compré, y hoy vamos a ver otro aparatejo de estos chinos, que por cierto viene muy bien protegido, y vamos a ver si viene como espero. Vamos a ver. Aquí está, y traemos, bueno, la verdad es que viene bastante bien presentado, para lo que cuesta y como es, os informo. Es la FC3000, viene por aquí, Family Pocket, Simulator, bueno, os cuento un poco cómo va la historia. Esto ya está en que esta consola yo la llevo siguiendo ya tiempo, por ejemplo, se lo vi a Retrolocatis, tiene algún vídeo ya de la primera consola, y esta es el modelo V2, ¿vale? Este es el modelo V2, y os voy a contar un poco cómo va la historia de esta consola. Esta consola, cuando sale, es una consola súper barata, súper barata, esta me ha costado un poquito más, porque he ido con toda la ansia para comprarla ahora, cuando vi que ya estaba reparado. Esta consola salió con bastantes juegos, había bastantes juegos, y tenía un fallo que era que la pantalla era muy mala calidad, vamos, por lo menos es lo que era una gran consola, pero con una calidad de pantalla muy mala. Bueno, los chinos hicieron una revisión, y hicieron una otra consola igual, pero le cambiaron la pantalla. Hicieron la misma consola con una pantalla IPS, que mejoraba muchísimo y ganaba en calidad de visión. Vale, pues ¿qué ocurre? Le dieron otra vuelta de tuerca. Yo estaba ya a punto de comprarla y veo que sale la V2. La V2 resulta que hicieron, con una revisión, le metieron otros dos emuladores nuevos, creo que fue la Super Nintendo y Neo Geo, pero le volvieron a poner la pantalla antigua, o sea, volvía a tener la misma pantalla que tenía anteriormente y había vuelto a cambiar, o sea, volvía otra vez para atrás y me volvía a frenar. Y ahora me he enterado, hace muy poco, vamos a ir abriendo, que había salido esta versión V2. Bueno, vamos a ir sacando. La verdad es que la consola tiene muy buena pinta, o sea, es muy bonita. Había, bueno, vamos a ver qué nos trae. Nos trae aquí un manual, la verdad es que el manual para una consola así baratuya, como es. Yo la he comprado un poquito más cara de lo que es, me ha salido con unos 25 euros, una cosa así. Y... Hombre, no está mal. 25 euros, pero vamos, se han llegado a comprar por 16, 15, o sea, es una consola súper barata. Aquí tenéis el cable que se puede enchufar a la televisión, el cable de carga, mini USB, una fundita que nos traen, o sea, es un detalle, es una fundita de vertido peli, no está mal. Un cartucho con juegos, que viene con 130 juegos. Y... rompe una de estas cuerditas para llevarla puesta. No se la voy a poner, no se lo tengo ni queriendo. Y aquí tenemos la consola. La consola, pues la verdad, me habían dicho que tenía peor tacto la cruceta, y la cruceta la verdad es que a mí me da buena sensación. Está durilla, no sé si la han revisado. Esta ahí es un botón, esta ahí que pone el menú, es el mono de retroceso, los cuatro botones, y dos gatillos, un poquito mal sitio. Bueno, la verdad es que sí que es un poquito de mal sitio. Vamos a ver, porque por aquí se abre, y vamos a ver si no nos han engañado, porque esto hay varias versiones, ya os digo. Una es esta versión, que aquí es donde tenemos que fijarnos, que tiene la tarjeta de memoria, donde la podemos extraer desde aquí, ¿vale?, para introducirle más juegos. La primera versión no traía, y luego, como veis, se puede poner unas pilas, o sea, la consola, la verdad es que por el precio es una cucada. Aquí se introducen los cartuchos, ¿vale?, pero no lo vamos a poner porque esto es para juegos chinillos que trae, porque me están informando, y dicen que no merecen la pena, porque la consola tiene más de 4.000 juegos instalados, ¿vale?, vamos a ver, esto se mancha bien, vamos a ver, la encendemos, hombre, viene con batería, viene con muy poca batería, pero la verdad es que se ve muy bien, se ve muy bien. Aquí tenéis mi agujero, esto no sé qué será, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, estos son juegos de arcade, muy bien. Vienen cargaditos con una, con un vídeo de introducción, bien, si vamos al menú, creo, creo que es para volver, no. Ah, para atrás, a ver, vale, perfecto. Aquí tenemos, Super Nintendo, puede ser, sí, Super Nintendo. Hombre, la verdad, ni tan mal, ¿eh?, o sea, estamos hablando de una consola que es muy baratita, o sea, vamos a ver, Start, vamos a ver si entramos, a lo mejor se queda sin batería, ¿eh?, porque tiene muy poquito, solamente para que la vierais. El sonido no está mal, tenemos una ruedita para subir y bajar el volumen. Hombre, pues, la verdad es que, por el precio que tiene, se le puede poner la ROM en castellano, es lo bueno que tiene. Que es muy fácil poner y quitar juegos. Hay imágenes hechas, he visto también, creo que en el canal de la nave retro, he visto que tienen una imagen ya hecha con, cambiándole las carátulas y cambiándolas a castellano y tal. Permitan mal, ¿eh?, o sea, aquí en el menú salimos, el botoncito este del menú está muy bien, bien integrado. Tenemos Mega Drive, Famicom, Super Nintendo, perdón, Game Boy, Game Boy Color, Master System Game Gear Y esta cual es Ah, si, Sekami Uno, dos Pues ni tan mal Diez emuladores No sé cuántos juegos Ah, noventa y dos juegos, ah bueno mira, lo pone ahí Noventa y dos juegos de Neo Geo Muy bien, muy bien Noventa y dos juegos de Neo Geo De arcade tiene, treinta y dos Vale De Super Nintendo Mil cuatrocientos cincuenta y seis juegos de Super Nintendo Bien, ni tan mal Vale De Mega Drive, novecientos cuarenta y tres Vale Nuevecientos noventa y cuatro Esta es de Nintendo, de la NES Aquí tenemos En Game Boy Color Cuatrocientos diecisiete Game Boy Normal Cuatrocientos cincuenta y cinco Esto, para jugar a A Game Boy Tiene que ser una pasada, eh O sea Pues de repente, aparece como que tiene más batería O sea, que no me gusta más No sé si se ha cargado con Con la luz, lo que pasa Me parecía que no tenía batería Aquí tenemos trescientos sesenta y tres Trescientos sesenta y tres Trescientos sesenta y tres Trescientos noventa y cinco Y otro cincuenta y tres Y otro cincuenta y tres Bueno, no está mal Le podemos añadir los juegos que queramos Dentro de estos sistemas Bueno Pues ahí tenéis La nueva Bueno, la nueva Esta máquina lleva bastante tiempo Ya os digo, yo llevaba detrás de ella Mirándola un tiempo Y no la había comprado Por el tema de la pantalla Ahora ya os digo que tiene buena pinta La cruceza tiene buena pinta Hablaban otra cosa Pero la verdad es que se ve durilla Y está bien No le veo mal tacto Los botones no parecen malos Tampoco Estamos hablando de una consola china Tampoco Es que hablamos de que puede valer Ya os digo que con cupones historia Lo puedes sacar por dieciocho y diecinueve pavos Yo lo he comprado por un poco más Por veinti algo Y está muy bien Ya os digo Muy chulilla para eso Que vas a la playa, a la piscina Y te importa Si coge arena Pues compras otra Pues nada, aquí os dejo Espero que os haya gustado Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente video Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao